Si vos, Carlos, querés tirar la toalla y pensás que no vale la pena volver a remar porque hay que remar más duro ahora que lo que viene en el futuro, es tu decisión. Pero yo estoy acá para hacer lo mismo que hice el día que te fui a buscar a Italia. O a España, ¿no? Siente, se lo escucha. ¿Está bien? Perdón. Perdón. Vos tenés que darnos una respuesta porque los hinchas de Boca merecemos tener claramente la situación y no que haya malos entendidos que llevan a una situación tan penosa como la que hemos vivido hoy cuando Boca es una institución modelo. Entonces creo que tenemos el derecho, así como le explicamos el día que vinimos acá por primera vez juntos, cuál era nuestro proyecto, cuál era nuestro compromiso, bueno, por la misma razón, tenemos que explicarle por qué el proyecto no sigue. Y de así las cosas se aclaran y yo también me termino de enterar porque la verdad quiero saber por las razones, si yo estoy equivocado o por para ello estoy equivocado. Entonces le pido, por favor, que corresponde que aclaren. Me hicieron una pregunta recién de que el asunto del contrato dijo que no iba a hablar del contrato. Yo he tomado una decisión de no prolongar el contrato con Boca, no he renunciado. Yo no prolongo el contrato a partir del primero de enero, ya está. No tengo por qué decir las causas yo. No, esto es así. No hagamos esos programas que pasan todos los días, como es, a la tarde, a las 3, 4 de la tarde, que es donde, ¿cómo está esos programas? Yo a los 52 años no estoy para eso. No es justo, hacia la gente de Boca, que no sepan claramente cuál es el problema, porque si hay algo que pueda hacer Boca para que vos te quedes, Boca lo va a hacer. ¿Está claro? Porque como máxima autoridad del club lo puedo comprometer. Pero vos tenés que decir, no, Boca no puede hacer nada, y el tema es una decisión mía que quiero dar por también un ciclo. Es no prolongar el contrato a partir del primero de sí, pero no hay ningún otro motivo de lo que dice la prensa. No, 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 te dejen, te dejen cararlo acá. No, 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 no corresponde. No, 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 no ¡Gracias!